Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia El Evangelio según Jesús En el capítulo 1 del libro de Marcos, el verso 14, dice después de que Jesús estuvo en el desierto Juan fue encarcelado, después de esos acontecimientos Jesús va a aparecer en escena para iniciar su ministerio y la predicación del Evangelio Juan está siendo encarcelado Y Jesús viene a Galilea para predicar y en resumen esta era su predicación El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca Arrepentidos y creed en el Evangelio Tres cosas era la predicación de Jesús Vamos a tocar hoy parte de eso El tiempo se ha cumplido ¿Qué tiempo? El tiempo anunciado por el profeta Daniel en el capítulo 9 del versículo 24, el versículo 27 Está la profecía de las 70 semanas La cual indicaba que después de 69 semanas estaría en escena El Mesías, el que sería ungido Y eso es en el año 27 después de Cristo cuando Jesús es bautizado y desciende el Espíritu Santo sobre él Y es ungido, Jesús va a iniciar su ministerio El tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, el tiempo de la aparición del Mesías como el predicador, como el que trae el mensaje de salvación, el evangelio que las personas tienen que escuchar Y dice, el reino de Dios se ha acercado El reino de Dios está cerca Porque Jesús está cerca Jesús, que es el rey Está entre los seres humanos Así que la profecía de Daniel anunciaba el tiempo en el cual aparecería el Mesías Y luego la profecía dice que a la mitad de la semana Una semana son siete días, proféticamente son siete años A la mitad serían tres años y medio A la mitad de la semana, tres años y medio después de que Jesús inicia su ministerio Se le iba a quitar la vida al Mesías Y Jesús es crucificado Todo estaba ya profetizado, todo estaba dicho En ese mensaje que el ángel Gabriel dio a Daniel Sobre lo que sucedería con el pueblo de Israel las 70 semanas Y luego la otra mitad de la semana entonces es cuando termina el tiempo para el pueblo de Israel Esteban es apedreado y el mensaje comienza a ser predicado a los gentiles Como había sido predicado a los judíos Así que se cumple la última semana de esas 70 semanas que están en el libro de Daniel Proféticamente el tiempo se ha cumplido Dios conoce los tiempos, indica los eventos a suceder Y estando escritos pues debían ser conocidos por los estudiosos Por aquellos conocedores de las escrituras Por aquellos que debían enseñar las escrituras Pero habían descuidado Otras actividades, otras faenas, otros oficios No permitieron que ellos prestaran atención a los mensajes Pero nosotros que estamos en este tiempo Tenemos ahora hasta en diagramas, hasta en imágenes, hasta en presentaciones La profecía de las 70 semanas Y en especial las últimas semanas Después de las escurridas 69 semanas Es la semana donde aparece el ministerio Y la obra especial del Mesías Hace poco estudiamos este mensaje de las 70 semanas Es bueno que nosotros volvamos a estudiarlo Y entendamos que cuando Jesús aparece Ya estaba anunciado que sucedería Sería ungido el Mesías Y luego está anunciado cuánto tiempo tardaría su ministerio Y cuánto tiempo aún quedaría para el pueblo de Israel Porque el ángel dice a Daniel 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Y esa última semana Era la más significativa Así que nosotros tenemos una segura palabra profética Insistimos en ello Es segura la palabra profética Y debemos confiar en esas profecías Y esa profecía especial Indicando el ministerio de Jesús Ahora es confirmada a través del mensaje Que estamos estudiando en el libro de Marco